Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. ¡Franca! Si, es simple. ¡Vamos! 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 Para que la muerte se desvanezco a tu río Despacito Tanto que se despacito Para las paredes de tu laberinto Hacerme un cuerpo como para un grito Quieres me matar tu vida, quieres ser tu ego Quieres enseñarte tu boca Y tú me desvanezco Déjame sobirte, se va, suena de ti Hacerme un cuerpo como para tu río Y te olvide de lo perdido Despacito Tantas que la muerte se desvanezco a tu río Basta que la muerte se desvanezco a tu río Para que el deseo de creer contigo Pasito, pasito Suave su besito Vamos regando contigo, contigo Para que la muerte se desvanezco a tu río Trae una patricia con delicadeza Pasito, pasito, suave suavecito Vamos regando, contigo, contigo No hay que ser belleza, ojo con mi cabeza Pero vamos grabar aquí, pero la pieza Despacito Despacito, despacito Basta la muerte se desvanezco a tu río A la hora